¡Suscríbete! ¡Llego! Decía en una obra magistral de 1925, Invisión, síntomas de angustia Decía, sí, esto ya lo dije muchas veces, aparte estoy próximo a rodarme psicólogo, así que me gusta mucho Decía, si el Estado está por lanzar unas medidas que van a favorecer a las mayorías Y a una pequeña minoría le resulta adversa a sus propios intereses Esa pequeña minoría lo que hace es tomar el poder de la prensa A través de la cual trabaja la soberana opinión pública, así lo dice Y consigue interceptar aquella decisión que favorecería a las mayorías Tomamos una cita de Julio González, de Henry Ferns Henry Ferns decía, si el arte de la diplomacia consiste en inducir a otros a tomar decisiones que uno desea que ellos tomen Los agentes británicos en Argentina practicaron ese arte con grandes resultados Aunque la Argentina industrial, tecnológica, científica, cultural y social Seguía en pie, a pesar de todos los embates y de los más bárbaros políticos que se lanzaban contra ella Por eso Henry Ferns luego complementa Como no sea mediante una guerra civil devastadora Resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón El objetivo era destruir la industria argentina La tecnología argentina, la ciencia y la inteligencia argentinas Aniquilando la universidad que la produce Y los frentes, miren cómo estamos hablando de presente y futuro Los frentes eran, bueno, acá hay algo que sí es del pasado, digamos Terrorismo bélico, un crimen planificado, eso es lo que remite solo al pasado Terrorismo periodístico, terrorismo periodístico Tergiversación organizada Terrorismo político, con la traición reiterada Terrorismo económico, desabastecimiento, vaciamiento de empresas, sabotaje a la producción El endeudamiento planificado del país tiene que ver con el sometimiento de un país Que gracias a sus riquezas puede vivir mucho mejor Y hay unos, unos, este, un, 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 un datito Permítame un datito No se asuste, no se asuste de Naro que está saludando Rojas nada más que se va, eh Ah, bueno, bueno Saludo de despedida nomás Un abrazo, Gus Bueno, hay, hay, hay un, un, unos informes que se hicieron Respecto a un periodo que va del 2016 al 2019 Y que tiene que ver con deudas, eh, argentinas Eh, con el exterior Y con deudas del exterior hacia argentinos ¿Cómo es eso? Que aumentaron en simultáneo Miren, más o menos, se los voy a decir redondeado para que se entienda, ¿no? Eh, la, la, la deuda externa en moneda extranjera de Argentina Aumentó de 70 mil millones a 210 mil millones de dólares O sea, se multiplicó por 3 Eh, y las deudas del exterior contra argentinos Aumentaron de 400 mil a 540 mil millones de dólares Aumentaron en 35% Pero la magnitud es la misma ¿Qué significa eso? ¿Qué significó eso? ¿Qué es la deuda de extranjeros con nosotros? Cuando vos le, cuando vos pones un ahorro en el banco Ponele que estás ahorrando para las vacaciones Como hay inflación Decís, bueno, pongo, voy todos los meses Poniendo plata en el plazo fijo Que me pagan los intereses Que más o menos se empardan con la inflación Y voy ahorrando para mis vacaciones ¿Por qué el banco es bueno con vos? Porque le estás prestando para que haga su negocio El banco te paga por ahí un 30% anual Pero el banco cuando presta tu plata Cobra el 50% anual ¿No? Es decir, el banco te está prestando porque vos le estás haciendo el negocio Le estás permitiendo hacer el negocio y enriquecerse Bueno, lo mismo, lo mismo pasa con esto Que tiene que ver con lo que se llama formación de activos externos ¿Vieron lo que era la fuga? La fuga de capitales financieros Y la colocación en las conocidas como guaridas fiscales Bueno, son las deudas del exterior con los argentinos Que están acá Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la plata que se pidió en ese periodo Porque no la vimos en infraestructura, en industria, en crecimiento y en mejoras sociales ¿Dónde están? Están en guaridas fiscales en el exterior Ahí están ¿Y eso qué significa? Concentración de ingresos Todos esos mecanismos fueron para concentrar los ingresos Y termino con una frase de Julio De Vido Dice, si yo fuera el director del Fondo Monetario Internacional Le diría al gobierno Ustedes tienen que nacionalizar el comercio exterior Porque de otro modo ¿De dónde van a sacar la plata para pagarnos? ¿Y por qué dice esto Julio De Vido? Porque El manejo del ingreso proveniente de nuestras exportaciones primarias Está en manos de siete grandes corporaciones intermediarias Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir que el ingreso que proviene del trabajo del conjunto de los argentinos ¿Quiénes lo manejamos? ¿Quiénes lo tienen que manejar? ¿Las siete empresas intermediarias? ¿O el conjunto de los argentinos? La respuesta es el conjunto de los argentinos Y esa plata tiene que ir dirigida a industrialización, a desarrollo y a mejoras sociales Así que, bueno, creo que hablé un poquitito de pasado y futuro y por lo tanto de presente Gracias por ver el video